Miren lo que son las cosas. Cómo es importante el camino que estamos proponiendo de la desobediencia civil. En Michoacán ustedes acaban de ver, todos los que están hablando de que se necesita algo fuerte, y que ya hay que las armas, y que vamos a hacer una revolución armada, y todas estas cosas, ¿no? Ahí está Michoacán. La gente está atosigada por el narco, y atosigado es un eufemismo, es una cosa suave, una forma suave de decir que han sido asesinados, secuestrados, perseguidos, acosados, esa me fue la palabra, cuando chantajeados, por el crimen organizado, ha sido todo esto. Y hartos de que la autoridad no pone un límite, no da seguridad, se arman los pueblos, de zonas con fuerte presencia del narco, en Michoacán. Y el gobierno no va y desarma al crimen organizado, no va y desmantela las bandas del narcotráfico, no va y opera sobre quienes están generando la inseguridad y la violencia, sino se va sobre el pueblo que se armó para defenderse. El pueblo ni siquiera se armó para convocar a una rebelión armada contra el gobierno. Se armó para defenderse del crimen organizado. Y el gobierno se le va encima y mata civiles. ¿Qué canallada? No discuto si es un camino correcto, incorrecto, medio correcto, medio incorrecto. No le doy ninguna calificación, ni ética ni moral. Simplemente describo el hecho de que la gente se arma para defenderse del crimen organizado y quien lo ataca es el gobierno. O sea, no me das seguridad. Ahora sí, como decía mi abuela, celosos de la honra y desentendidos del gasto. O sea, no quieren que la gente se arme, pero tampoco le dan seguridad a la gente contra los grupos delictivos. Qué infamia, qué canallada, qué perversidad. Ese es el verdadero rostro de Enrique Peña Nieto. Lo único que sabe es reprimir. Lo único que sabe es el autoritarismo, la brutalidad, la violencia, el atropellar los derechos de la gente. Por eso la desobediencia civil no les da franco. Ahorita estamos dando la cara porque estamos en la acumulación de fuerzas y demostrando con el ejemplo que la gente puede luchar. Pero cuando la gente se convenza de que puede hacer la desobediencia, simplemente nos quedamos en nuestras casas 5, 6, 7, 8, 10 días. Se cae el gobierno. Y no tienes que enfrentar policía, ejército, tomar una carretera. No tienes que hacer nada más que parar. Todo. Toda actividad productiva. Toda actividad de consumo. Toda actividad económica. Todo. Se cae el gobierno y nos vamos a un proceso de transformación, una revolución. No, violenta. Y no tienes que tomar las armas, no tienes que luchar años, no tienes que... No. O sea, los años nos puede llevar convencer a la gente. O a lo mejor nos lleva meses. O a lo mejor nos lleva días. O a lo mejor nos lleva horas. O a lo mejor nos lleva a toda la vida. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que percibimos o coincidimos muchos es que este es el camino del proceso de transformación. Yo participo porque me indigno. O sea, solo de ver, de pensar, de reflexionar sobre esto. Parece que mataron una niña o un niño de 11 años en Michoacán. O sea, eso indigna. Eso es para que estuviéramos, no hubiéramos tan puñado en el Zócalo. Es para que el pueblo entero estuviera manifestándose de que ese tipo de asesinatos, de brutalidades, de barbarie, no se debe permitir. No se debe tolerar. Ay, no, es que yo trabajo. Ay, no, es que... O sea, pudo haber sido tú. Pudo haber sido tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu nieto, tu madre, tu sobrino. La gente que más amas pudo haber sido a la que mataron. No. Puede ser en cualquier momento. O sea, hasta que no les cae la tragedia, hasta que no les pase encima la situación. Y a veces ni así. A veces les cae encima la tragedia y más se acobardan. Entonces eso es lo que tenemos que sacudir. Tenemos que hacer que la gente se indigne, entienda que no debemos seguir tolerando este tipo de cosas. Lo valore, lo pondere. Diga, no, está en mi determinación seguir tolerando esto. Si los demás se agachan, que se agachen. Yo no, yo me levanto, yo hablo, yo expreso, yo lucho, yo propongo, yo planteo. Eso es lo que se tiene que generar. Una condición realmente de aportación y de compromiso. Y entonces podemos decirle a los demás. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? Mira, si puedes, es factible. Hay manera. Es cosa de que tengas la voluntad y la determinación. Y te puedes leer esto y puedes prepárate con esto y puedes conocer mejor con estas cosas. Y puedes ver este video y puedes compartir esta reflexión. O sea, puedes ver esta información. O sea, esto, pero primero tenemos nosotros que dar el paso para poder plantearle a otros de que también den el paso. Si estamos esperando que los demás reaccionen, pues ya podremos esperar sentados. Y la situación se va a ir complicando cada vez más para todos. O sea, estamos un líder. El líder es el pueblo de México. El líder es el pueblo de México en rebelión. Dejen de estar buscando a quien los pastoree. Asúmanse como mayores de edad. Tomen su decisión. Y vamos construyendo entre todos iniciativas. ¿No? Podría responder de otra manera, pero no lo voy a hacer. Yo no voté por ti. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Yo no voté por ti.